Retomamos la comunicación con nuestra compañía María Cepeda para conocer el diagnóstico de Rosy Mendoza. María, adelante. Continuamos con esta cobertura y pues efectivamente ya hay un diagnóstico, Gustavo, compañeros. Desafortunadamente, Rosy Mendoza se rompió la otra cadera y necesita entrar a quirófano de manera urgente. Aquí lo malo es que se necesita buscar esta prótesis para poder hacer esta cirugía. Esta prótesis aproximadamente oscila en 50 mil pesos, dinero que evidentemente su hija Silvana no tiene los recursos económicos ahorita para hacerlo. Se está moviendo junto con la ANDA para poder hacerlo, para poder conseguir el dinero. Ahorita está justamente en todos los trámites correspondientes para que ella pueda ingresar a quirófano. Ella me decía que Rosy, en vez de estar triste, que está muy enojada e incluso le ofreció una disculpa a Silvana por haberse levantado cuando ella le había comentado que no lo hiciera. Pero bueno, ahorita el panorama es ese. Necesita una cirugía de manera urgente, 50 mil pesos para poder conseguir esta prótesis. No sabemos si va a ser el día de hoy o el día de mañana. Por supuesto que estaremos al pendiente. Y mañana más detalles respecto a esta información que continuaremos aquí. Muy al estilo de primera mano, compañeros. Mariana, tú que estás ahí tan cerca, ¿qué podemos hacer? O sea, repetir el número de cuenta para ver si hay almas caritativas que puedan ayudar a la ciudad de Rosy Mendoza, me supongo, ¿no? Pues lo único que podemos hacer es que alguien donara alguna prótesis, dinero para poder juntar para comprar esta prótesis, que lo que les decía, aproximadamente cuesta 50 mil pesos, 60 mil pesos, dinero que obviamente Silvana no lo tiene en estos momentos. Ahorita, digo, está en el hospital, le están estabilizando, le están dando todos los medicamentos correspondientes. Sin embargo, ahorita lo único que se necesita es la prótesis, ya sea de forma física o dinero para poder comprarla, Gustavo. Bueno, híjole, oye, ¿y sabes cómo le están disminuyendo el dolor a la ciudad de Rosy Mendoza, que debe ser dolorosísimo? Ahorita está con medicamentos, ahorita ella no tiene ningún dolor, lo único es que está un poco enojada por la situación. Les comentaba, no estaba triste, estaba enojada. Silvana lo que nos comentaba es que la anda, le estaba diciendo que, bueno, justo lo que decía Lalo, ¿no? Que ella era la culpable, entonces dijo, tiene tres caídas, dijo, bueno, pero no puede estar completamente con ella, yo tengo que salir a trabajar, tengo que hacer esto, y pues bueno, al final lo que les decía ahorita es que hay que conseguir esa prótesis y esperar hasta que nos digan qué es lo que procede. Es que no hay manera que Silvana deje trabajar, porque si no, no comen, y dejar a la ciudad de Rosy Mendoza, pues ya vimos que por algún motivo que el cual no entendemos, se levanta a la ciudad de Mendoza y finalmente al levantarse se cae. Claro. Así es. Entonces, gracias Mariana por el punto de reporte, buenas tardes. Gracias. Pues no es de culpas, creo, es otra vez un lamentable accidente. Ninguna de las dos. Besos. Un abrazo y ojalá se componga, ojalá alguien pueda ayudarla.